Viernes, 9 de la mañana, hace un tiempo cojonudo, nos vamos a correr por el jardín. Lo ha dicho la rubia, ¿eh? Bueno, ya veis que he engañado a la rubia y no sólo para hacer la introducción, sino para venir a correr y vamos a hacer el el cañón del río Lobos, media ruta, desde el puente de los Siete Ojos hasta abajo, hasta la salida a Ceucero. Los grajos ya se han despertado y vamos a disfrutar de que hace bueno, que esta ruta es preciosa. ¡Vamos viendo! Acabamos de pasar kilómetro 3 y la rubia va como una moto. Me lleva aquí, que no me veas. Hemos pasado un cartelito que ponía al puente de los Siete Ojos 40 minutos, y nosotros lo hemos hecho en 20, vamos a tener que ir con un rotu ahí cambiando letreros. Zona de buitres, no sé si se aprecian, pero está lleno. Volando y por allí en aquellos picos hay varios, se ve que se levantan a desayunar, pero... ¿qué dices rubia? Huelen a muerto aquí, que debo ser yo. Olerán a tostado. Estas camisetas enseguida cogen tufete. Pero bueno, molan. La verdad es que he visto tan cerca, son una pasada los buitracos. Hoy por lo menos no coméis. Kilómetro 5, vamos para habituallarnos un poco. Unos frutos secos, aunque a la rubia no le entra esto de los frutos secos mientras se corre. Será que hay que ir cogiendo costumbre. Le duele un poquillo la rodilla, así que vamos a ir tanteando. Y si no, pues andaremos. Tampoco tenemos prisa. Kilómetro 9, hemos pasado la ermita, pero entre comer frutos secos, beber y hacernos unas fotos, se me ha pasado grabarlo un poco. Así que os dejo unas imágenes de la última vez que pasé por aquí y así la veis. Bueno, ya en la ermita, la verdad es que esta zona tiene algo. La sensación de tranquilidad y ya más a estas horas, que no hay absolutamente nadie que está recién amanecido, es cojonudo. Hermita templaria siglo XIII o por ahí, me parece que es. Cojonuda. Vaya sitio. Bueno, sigo porque si no, no avanzo. Vamos viendo más. Chimpón se acabó. 12 kilómetros y medio. ¿Cuánto tiempo? A ver. Una hora treinta y cinco y la rubia sigue entera. Mi récord. ¿Cómo has acabado? Hecha polvo. Hecha polvo. Podéis hacer un caldito con mis huesos y mis cartílagos y todo. Bueno, señores, una ruta estupenda. Y lo dicho, si no es más que esto ponerse y echar a correr. La rubia ha batido todos sus récords de distancia, de tiempo, de sufrimiento, pero lo hemos pasado bien, ¿no? Sí. Venga, hasta la próxima. Adiós.